¿Qué pasa pájaros de los arboricos? estamos aquí esta mañana, 29 Despachos, es decir casi noviembre ya que estamos y estamos teniendo un otoño, también llamado una segunda primavera Vamos a probar aquí estos días que estuvimos las otras estamos por sierra Vamos a intentar germinarlo, porque vamos a utilizar varios métodos a ver cual es mejor, en cualquiera de ellos lo primero que tenemos que hacer es moverlo, parece que no lleva nada si no se mueve o esta pegado, entonces tendríamos que abrirlo, por eso tenemos estos alicate que lo abrimos un segundico, este aunque no se movía pues si que estaba ahí, vamos a abrirlo con un poquillo más de cuidado, si lo metemos en la cámara ya no te cuento nada, lo bien que se ve, porque si lo hago para verlo yo nada más, pues me voy a chufre. Bueno, a ver si enfoca ahí, está muy cerca, está muy cerca, enfócate, ahí se ve que está dentro, entonces vamos a hacer lo mismo con todo, hay algunos que son más chiquititos, ya no sé si valdrán, nos ha comentado, mira a ver aquí tenemos otro, enfócate, enfócate, enfócate pijo, ahí lo tenemos, estos son semillas de piñón piñonero que encontré, ¿vale? entonces, la he tenido aquí unos días, que no la he puesto ni en agua, ni en absolutamente nada, más que nada porque mirad que cortezaca, que es bastante gordilla, entonces pues no tendría que tener problemas, de tal manera, vamos a ir cogiendo un poquillo, estos son los chiquititos del todo, ay, este parece que está vacío, a ver, que dedos más bonicos, eh, esto es, hola, bienvenido a mis dedos, y tenemos uno vacío, bien vacío, ya lo sé, no es para darle más de siempre, tú igual que pondremos esta voz, para decir tontería, vamos a seguir con el siguiente, porque con el anterior no podemos seguir, hasta que terminemos todo, este, este, este tenía y creo que me lo ha cargado, sí, este, no, este no tenía tampoco, vemos otro vacío, a ver, los gordicos parece que sí que tienen, ¿vale? porque son más gordicos, los otros parece ser que no, este también tiene, a ver si está bien, está bien, este es uno medianín, uff, que rápida crujío, sin fuerza ninguna, porque será, lo vamos a ver, y esto, pues parece ser que está vacío, y así es, ah, no, pues mira, tiene, oh, sí, sí, no tiene nada, los que están vacíos parece ser que se rompen con nada, y los otros, aquí tampoco hay nada, entonces vamos a ver, tenemos, cuatro, entonces, ¿en qué se va a basar el experimento? El experimento es, eh, el que todo el mundo conoce, que son las servilletas, las servilletas, con un poco de, puf, 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 y la pondremos en un tupperware, ¿vale? Othean daughter, ahi vamos a dejar los que valen, aquí, dejamos los que valen, retiramos los que no valen, que esto parece que es limpio, pero lo único que hago es echar la mierda a ver para dónde no se ve la cámara, eh, lo dejamos aquí, y entonces, eh, como he dicho, unos los vamos a poner aquí en Wicca, dos de ellos, los vamos a poner con el papel mojado, lo cerraremos y lo dejaremos unos días hasta que vaya creciendo la semillación y el otro lo vamos a hacer directamente en tierra, esto parece gigantísimo pero no es de unos 6 centímetros ahora sí que vamos a empezar, ya lo he llenado todo de agua porque soy un genio del mal, esto es lo que tiene que ser el tonto y porque soy feliz, porque mis amigos también son tontos y entonces nos juntamos, así que vamos a empezar a echarle agua a esto, esto es arcilla voy a echarle agua y ahora vengo, porque sin agua, bueno y gracias a la magia del pause porque no tiene otra cosa, o porque puedo borrar como flash, pulverizamos, pulverizamos mucho lo ponemos aquí y vamos a coger dos de ellas, como veis hay apertura aquí, enfocati enfocati, enfocati, veis la apertura que tienen los dos, uno casi se ve menos, pues lo ponemos vamos aquí, cogemos otras servilletas, mirad mira miro, mirad mira, mirad Mira, mirad mira, mirad mirad tantantantam Tantantantantant Em��겠습니다 lo que es como un mago ¿eh? que no para sacar servilletas que tiene preparada al lado porque solo no sabéis donde,aaa y le echamos también mucha uvika y lo cerramos uno y ya estaría vamos a hacerlo esto sin darle a la mesa que me veo lo que va a pasar lo dejamos, donde lo voy a dejar en mi patio interior esto es como si tuviese una mansión en mi patio interior que es como un microinvernadero esto lo vamos a abrir una chispica más lo romperé y tiraré el experiment a la basuré es muy probable no confiáis en mi yo tampoco, pero ha salido bien creo que lo he roto un poquín no sé si le he quitado en realidad le he quitado nada más que madre mía, sale una máquina ¿por qué me llevan ahora? bueno, y ahora seguimos con la segunda parte del experiment lo único que vamos a hacer es meterlo ahí dentro y taparlo un poquín supuestamente así también tienen que ir muy bien y el otro se lo vamos a poner aquí tres de los mismakes hacemos así y eso ¿vale? entonces esta sería la primera parte del experimento esto los dos los vamos a dejar en un patio interior que mantiene muy bien la temperatura este va a tener más condensación puesto que está cerrado y este va a ir más a lo natural ya lo he dicho estamos entrando o sea pasado mañana tenemos ya en noviembre con el día de los muestros y todas esas cosiques y de momento ya está así que vamos a seguir dentro de unos días supuestamente va a tardar una semana semana y media en germinar entonces aquí deberíamos ver ya en este deberíamos ver ya la como ha empezado a echar la raíz y este sí que le tardaremos menos en verlo porque habrá echar la raíz pero hasta que no se levante un poquín no veremos absolutamente nada y entonces pues nada pajaricos pues nada pues ya seguimos viendo ¿vale? y actualizaremos en poquillo de tiempo ¿vale? supongo que juntaré los dos vídeos al principio a lo mejor esto es un tremendo fracaso y os pongo el vídeo de no hemos visto nada ¡están muertos! y ya está entonces pues nada pues lo único es hay veces que pasa no hay un 100% vamos a probar las dos formas que tampoco sería indicativo de que si este germina y este no el mejor método sea este porque son muchas condiciones las que se tienen que dar externas con lo cual lo que sí podemos saber es que las dos funcionan y si queremos tener nuestro pinico lo único que tenemos que volverlo a hacer ¿vale? y seguir venga ¡Adiós pajaricos!